Actualidad en La Negra Pop. El domingo votamos en todo el país, las urnas abren como siempre a las 8 de la mañana, cierran como siempre a las 6 de la tarde, ya sabemos que es un balotage, solo dos fórmulas presidenciales, Sergio Massa, Agustín Rossi de Unión por la Patria, Javier Milei, Victoria Villarruel de La Libertad Avanza, estamos en veda, no podemos hablar de encuestas, así que no voy a entrar en nada de eso. Lo que es importante saber es que los porcentajes van a ser sobre votos positivos, es decir, del 100% de la gente que vaya a votar, se restan los votos en blanco y los nulos y el resto de los votos, los que vayan a Milei y los que vayan a Massa, solo esos van a ser contados como total. Esto quiere decir que lo importante es quién saque el 50 más 1 de los votos de los que votaron por alguien. Hay una sola posibilidad de que el domingo no se termine de definir la elección, lo quiero avisar ahora por las dudas, y es que el resultado esté demasiado ajustado. Porque si uno saca, no sé, voy a inventar un número porque las opciones que cada uno da son distintas, pero si uno saca 50,5, el otro saca 49,5, por decir algo, es muy probable que se espere el conteo definitivo que es el que hace la justicia y que es el único legal. Lo que pasa es que en general eso no pasa y se puede declarar ganador a alguien, por eso se hace el conteo en la noche de la elección, así el pueblo tiene un antícipo, pero si el resultado fuera muy ajustado, hay que ver qué deciden hacer en cada búnker con esa información. Por otro lado, ya les conté ayer que hay denuncias desde la Libertad de Avanza advirtiéndole a la justicia que puede haber fraude, mientras la justicia le reclama que reparta la boleta como corresponde, cosa que es deber de cada partido, y le dice que fiscalice como quiera porque tiene la opción de tener un fiscal o varios en cada mesa y hacer lo propio. Hay una nota muy interesante de Ignacio Miri ahora en Clarín que describe cómo el sistema electoral funciona muy bien en la Argentina y también el conteo. Lo que quiero dejarles bien en claro es que el sistema electoral argentino es sólido, no es una opinión, es lo que viene sucediendo. No ha tenido nunca denuncias serias de alteración de resultado, hubo mucha alternancia de partidos, muchas veces ganó la oposición del gobierno de turno. Digo esto con respecto a lo que a veces se dice de que los gobiernos son los que tienen mejores posibilidades. Eso no existe. Han ganado las oposiciones en muchas circunstancias, así que no nos comamos el chamuyo del fraude porque es terraplanista y concentrémonos en ver quién gana esta elección, como debe ser, con los votos, como corresponde a un país que lleva 40 años de democracia ininterrumpida. Desde el sábado a las 8 de la noche va a estar prohibido vender alcohol, una medida vetusta pero vigente, así que se tiene que cumplir. Ayer Milay cerró su campaña en Córdoba, provincia clave para la definición de esta elección. Hubo mucho debate respecto de la cantidad de gente que juntó, lo cual es bastante sonso porque se podía ver en las imágenes que había suficiente gente. La policía cordobesa hablaba de 16.000 personas y eso es un montón de gente, pero desde la Libertad de Avanza resolvieron decir que había cerca de 300.000. Bueno, la diferencia es un montón y Javier Milay subió una foto que en realidad después se supo es de la reciente Marcha del Orgullo. O sea, nada que ver con Milay, que además en su espacio hay quienes repudian esas movilizaciones. Decía, cerró en Córdoba, provincia clave para la definición de esta elección y Maza hizo un recorrido por lugares diferentes, uno de ellos con un grupo de jóvenes en el colegio Carlos Pellegrini, se emocionó, ahí se puso a llorar. Como decimos siempre, votar es un derecho que costó mucho conseguir, como para desperdiciarlo, además es un deber, así que veremos qué pasa el domingo en las urnas. Lleven algo rico para las autoridades de mesa que se clavan todo el día con enorme responsabilidad y por muy poco dinero, o sea que no lo hacen por esa devolución, lo hacen por todos nosotros. Gracias. Gracias.